En las peleas de gallos, ellos son reconocidos Porque son dos gallos finos, ellos son muy decididos Nativos de Zacatecas, en un pueblito escondido Desde muy chicos entraron, a negociar con los gallos Y luego cuando eran grandes, a negociar contrabando En las fiestas que ellos tienen, los amores están tocando Todos galleros con estilo, Fernando y su hermano Lupillo Ellos son como sus gallos, valientes y enamorados Aunque el gallo esté tirado, nunca dejan de apostarlo Él gusta jugar baraja, y ripárselo en los dados Fernando que es el mayor, él no se asusta de nada Lupillo que es el menor, con él siempre lo acompaña Con las escuadras pagadas, se pasean en California Con su camioneta RAM, negra con rines cromados En el pueblito del Jai, siempre los miran paseando Se despiden los galleros, Fernando y su hermano Lupillo Se van para Zacatecas, a los palenques de gallos Que van puras pacas verdes, para el contrario apostarle Se ven para Zacatecas, a los palenques de gallos Se ven para Zacatecas, a los palenques de gallo